Otra forma de programar el Circuit Playground Express es a través de un lenguaje de programación que se llama CC++ y para eso utilizamos una interfaz de grabación que se llama Arduino IDE. Este Arduino IDE ustedes lo pueden descargar del internet y las instrucciones estarán en los comentarios. Una vez que descarguen el Arduino IDE y que instalen algunas de las librerías necesarias para usar el Circuit Playground Express es simplemente conectar el Circuit Playground Express al USB. Una vez que está conectado selecciono aquí en herramientas placa. En este caso le va a aparecer este Adafruit SAMD, porque es un procesador M0 el que tiene el Circuit Playground Express y este SAMD ustedes lo buscan aquí y seleccionan Circuit Playground Express. Una vez que seleccionan Circuit Playground Express, vean que les aparece aquí conectado. En las PC les aparece como COM y en las Linux les aparece algo parecido a esto. Ustedes seleccionan y eso lo que quiere decir es que está listo para pasar por puerto serial el código a la placa y al microcontrolador. Entonces yo construyo un programa y aquí tengo un programa de ejemplo, ¿verdad? No nos preocupemos ahora los detalles del lenguaje mismo, sino simplemente veamos las secciones del programa. Entonces vean que ustedes aquí dice un include. Este include que está aquí se refiere a que tenemos que incluir una librería para poder utilizar el Circuit Playground. Una librería es una porción grande de código que tiene todo el código necesario que nos facilita la vida para programar en este caso el Circuit Playground. Hay una sección que dice Setup, ¿verdad? Que dice Void Setup, acá. Y hay una sección que dice Loop. Vean que está encapsulado en estos corchetes, ¿verdad? Acá, tanto acá, vean que Setup está encapsulado en este corchete y Loop está encapsulado en este otro corchete de aquí. Aquí lo que estoy haciendo entonces es básicamente diciéndole, ok, arranque el Circuit Playground, ¿verdad? En el Setup que es en el puro inicio del controlador, eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a decir es, ok, prepare todo el código para trabajar con el Circuit Playground. Y aquí vean qué interesante. Digo CircuitPlayground.setPixelColor, ustedes se pueden imaginar por dónde anda la cosa, y digo 0, que es el número de pixel. Aquí los pixeles van, este es el 0, 1, 2, 3, 4, y aquí 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Yo puedo aquí asignar este primero número que está aquí y se refiere precisamente a cuál de esos neopixeles me refiero. Entonces aquí le voy a decir que el 0 lo prende con esta combinación de RGB. Vean que son tres números de red, green, and blue. Y entonces le digo red, que entonces que me prenda el pixel 0 con el color rojo. Espere 500 milisegundos, milisegundos, es decir, medio segundo. Después prenda el mismo pixel 0, pero ahora con el color azul. Vean que estoy dejando en 0 tanto el rojo como el verde. Espera 500 segundos y después le digo que el mismo 0 ahora prenda en verde. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, cuando cargue el programa, en teoría, vamos a ver si resulta, el pixel 0, que es este que está acá. Verá el pixel 0, que es este que está acá. Debería prender primero rojo, después verde y después azul. Entonces, vean que aquí lo que hago es subir el código al microcontrolador. Ojo, este código aquí lo programo, pero una vez que lo programo, se carga dentro del microcontrolador. Es decir, después no necesito la computadora para poner a funcionar el microcontrolador. Entonces, vean que aquí lo estoy cargando. Dice compilando el programa. Después le explicamos que es compilar. Y lo que hace es transformar a código de máquina lo que acabo de programar y lo sube entonces al microcontrolador. Y vean que ya está el código ahí. Vean la luz. Le damos aquí de cerca. Vean que es entonces rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Y hace un ciclo de rojo, verde y azul. Si ustedes, por ejemplo, quisieran cambiar que, bueno, que tal si prende el LED, el neopixel, perdón, número 3. Entonces, cambiémoslos aquí todos a 3. Y si cargo el programa, van a ver cómo ahora está el 0, pero una vez que cargue el programa, que ahí lo está cargando acá abajo. Si lo ven acá, acá lo está cargando. Una vez que lo carga, va a pasar del 0, ¿verdad? Al 3. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo yo programo aquí. Le indico qué pixel o qué neopixel, se le llama neopixeles, quiero que prenda. Ahora, digamos, voy a quitar todo esto. Voy a dejar solo uno prendido. Si quisiera solo uno prendido, digamos, el 3, tal vez voy a prender el 5. Esta no es la mejor manera de hacerlo, pero voy a prender 5 del 0 al 4. Voy a prender, ¿verdad? Voy a hacer, voy a hacer diferentes colores, pero entonces 3, 4, 5. Aquí está. Entonces, 0, aquí está el que prenda el LED 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Verdad? Si le doy este código, entonces todos los de este lado van a prender en rojo. Vamos a ver si es cierto. Ahí está prendiendo el 3. Ahí está cargando, ¿verdad? Pues lo veo por esa lucita de ahí. Y plan, todos los LEDs en rojo. Ahora podemos hacer combinaciones de colores bonitas. Digamos, ¿qué pasa si pongo aquí 120, 60, 50? Este va a ser 100 y este va a ser 240, por decir algo. Vean que aquí estoy escogiendo colores RGB a la sala. Entonces, me va a dar una gama bonita de colores que es la combinación de rojo, verde y azul. Entonces, aquí están rojos. Vean que ahí se está cargando, se prende el ledcito y listo. Vean qué bonito. Ahí escogí colores al azar. Y esos colores RGB corresponden al mapa de colores RGB que ustedes pueden tener en internet. Este lenguaje de programación que está aquí se le llama CC++. Y como ven ustedes, es muy parecido a lo que mostramos en el video anterior de MakeCode, solo que en vez de arrastrar y jalar imágenes, en este caso estamos escribiendo directamente comandos. Y estas son instrucciones entonces que se pasan al Circuit Playground y que se ejecutan. Y de esa manera entonces puedo accesar el montón de sensores, los LEDs, los botones, los switch que tiene el Circuit Playground y hacer proyectos bastante interesantes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.